muchachos muy buenos días miren lo que más amo de la mañana son esas entradas de luz me parecen tan hermosas y aquí están los las tomateras miren ese tomate que esperar si nos alcanza a ver a ver mírenlo miren ahí van y no sólo tengo una tengo ya varios miren ahí va la cosa bueno el título de este vídeo hay como por matar dos pájaros de un tiro es que pasé largo pues haciendo vídeos y demás se me pues si me levanté temprano aquí se bueno eso se lo voy a llevar a un vecino que dice unas a no lo puedo abrir para que pierda tiempo acá este arrocito aquí el tomático chorizo frita chorizo intentó hacer como una especie de bandeja paisa pero aquí están los elementos disculpen la sociedad de la cocina y demás pero bueno esos son los huevitos que hice para complementar que la bandeja paisa tiene muchos elementos intentó más o menos acomodar a esto ya y aquí me hice los fríjoles bueno la cosa con el fríjole es que entre más tiempo le de uno a ella mejor y es que grabar y si se quito la tapa muchachos tengan un día maravilloso se me den los pelo aquí con la luz pero no lo voy a estar cuando les voy diciendo que son ustedes maravillosos que no se preocupen por miren cómo sale el humo jajajaja ahora quiero mostrarles el espesor ya les cuento cómo los hago a veces les echo incluso papa y soy tan osado que también le echo un pedacito de pequeñito de panela aquí me atreví a cruzar dos fríjoles el que llaman aquí mayocoba y el negrito con el que hacen los burritos mezcló los dos piqué tomate a las flechas dos tomates completos los piqué bien le piqué cebolla lo único que me faltó fue el ajo el ajo también le da un sabor a la comida impresionante y pues también le puse aquí chorizo sólo me faltó es que como aquí duermen hasta tarde huema de dormilones me faltó echarle la pata pero ahorita voy a traer la pata humano de res y voy a poner aquí para que se derrita mejor dicho y aquí yo le echo esto lo que encuentre y eso es empieza a diluirse y queda tan como le dijera así como pegajos y tú como bajos y todo entonces dejo el fríjol por la parte dejo que se derrita bien el fríjol obviamente que previamente quedar que el frío toda la noche en agua para que sea más fácil después de que está el fríjol derretido le pongo la pata y lo dejo por ahí 15 minutos que estar poniendo cuidado porque no los fríjoles se quema ya me ha pasado pero no ya estoy jugando el tiro después jejeje le ponemos la pata o mano de res aquí en méxico no comen así no saben qué bandeja paisa pero les estoy enseñando y la bandeja paisa pues tiene chorizo huevo carne hasta la honganiza le ponen a esos son como cuatro elementos me faltó el aguacate y ponen aguacate y esto se le pica todo cebolla cilantro ajo y lo que encuentre por ahí lo pica y eso se derrite y coge un sabor pero dios mío es que es impresionante jejeje no les quería mostrar las plantas y que estaba preparando los fríjoles les estoy contando cómo es que se hacen para que queden exquisitos es un proceso arduo porque bueno vuelvo les muestro la olla porque como les dije dejo una hora que los fríjoles se derritan una hora para los fríjoles yo me pongo a hacer otras cosas el fuego más o menos lento para que tampoco los el agua el agua se evapore tan rápido después de que ya están así más menos le pongo la pata o la mano de res y después pero la mano de res si le dejo por ahí media hora una hora porque todo en conjunto obviamente es que queda tan derretido que tampoco se pierde la gracia también la gracia es coger el fríjole y masticarlos y después por último pongo